Estoy aquí con el licenciado Araujo, quien nos va a hacer favor de platicar la historia de este instrumento musical que pueden ustedes ver aquí en esta vitrina. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Gastón, bien, bien, gracias a Dios. Pues aquí contándote lo que ves la historia de este famosísimo requinto que tengo yo. Yo lo considero, aunque me lo regalaron últimamente, yo considero que es un regalo de préstamo, no me lo están prestando porque en un dado día tengo que entregarlo a un museo de música porque este es un elemento famosísimo. Este es el primer requinto hecho a mano para Huero Gil, Alfredo Gil, que su nombre actualmente era Farid Bojalil Gil. Farid, él como mexicano, el nombre en español es Alfredo, Gil por su mamá, pero Bojalil era su papá que era libanés. Entonces por eso vas a ver el dedicatorio escrito a mano por Huero Gil en árabe y en español. Este requinto hecho a mano para él en 1943 fue algo que él originó porque él sabía de un instrumento en el Líbano que era capaz de producir tonos más agudos, más altos. Y como era músico técnico, muy estudiado, él pudo formar el concepto de un instrumento capaz de afinarse con armonía de la guitarra. Quiere decir que este instrumento, el requinto, como todo el mundo lo sabe ahora con los tríos y los mariachis, siempre va en un requinto y una guitarra y afinado en el quinto tono más arriba de la guitarra. Uno está en do, uno en sol y las pisadas son semejantes. Pero este instrumento, después de muchos años, el Huero Gil se lo regaló en sus últimos días de vida a mi compadre, que era compadre de Huero Gil, don Farid Sara, que también era libanés. Lo tuvo algunos años y cuando ya era ancianito, ya no podía tocar, unos cuantos años atrás me invitó a comer para mi cumpleaños y al regresar mi compadre Farid me regaló este mismo requinto que el Huero Gil se le había dado a él. Mi compadre Farid no tenía hijos, no tenía familia. Su esposa, mi comadre, había muerto y como no tiene hijos, sabía que yo también soy músico aficionado y me regaló este requinto. Y por eso siempre me agrada cuando llegan clientes aquí hoy, gente de México, me agrada mucho enseñarles el requinto, explicarles la historia a todos. Ya ven el long playing, el álbum que usaron los panchos con Didi Gourmet. La guitarra que está acá abajo también, esta era la guitarra de Chucho Navarro, el otro de los dos de los panchos, Chucho Navarro. Esta foto se sacó en 1982 en mi bufete de aquel entonces. Yo estoy ahí, él me puso, esta guitarra era de Huero Gil, digo, de Chucho Navarro. Me puso en la mano su guitarra para enseñarme unas pisadas de una nueva canción que había criado. Esa misma noche iban a tocar en el Million Dollar Los Ángeles y quedamos de acuerdo que íbamos a estar nosotros esa noche. Y cuando se retiró de mi oficina, se regresó en un momento para decirme que si me gustaba la guitarra, me la regalaba. Y de un momento a otro me dio la guitarra. Cuando se sacó la foto, todavía era de él. Cinco minutos después era mi regalo, la cual la he tenido desde 1982. Así que la historia y la amistad con los panchos, por lo menos los primeros, los Huero Gil y Chucho Navarro duró muchos años. Yo le hacía sus contratos, unas décadas antes que se enfermaron. Pero la dicha que tengo yo es tener, usando y prestando y gozando por lo pronto con mi gente, estos preciosos instrumentos. Pero entiendo yo que algún día esto se va a tener que destinar en otro lugar, más digno. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias por todos estos datos tan enriquecedores y pues seguimos en contacto. Estamos a sus órdenes. En eso quedamos. Suerte. Gracias. Viva México. Gracias.